Música de carnaval porque atención, nosotros ya lo habíamos anunciado, con nosotros está la reinita del carnaval infantil, ella es Ana Victoria Primera, por supuesto le damos la bendita y también nos acompaña la señora Carmen de Barberí, quien es presidenta de las Damas Rotarias de Santa Cruz, un gusto tenerlas por supuesto, también embelleciendo nuestras pantallas. Hola mi amor, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Ana Victoria, ¿cuántos años tenés? Tengo nueve años. Nueve años y ahora ya sos la reina del carnaval infantil, ¿qué tal esta noticia? Muy emocionada y muy alegre. Muy emocionada y muy bella también está Ana Victoria, miren ustedes con todo su traje, que ya está reinando para todos los niños, la señora Carmen también nos acompaña, le vamos a pasar el micrófono por favor mi amor, para que nos cuente sobre las actividades también que ya se vienen, ¿cómo está mi amiga? Hola, buenos días, bueno aquí estamos con Ana Victoria visitándolos para promover el carnaval infantil, que ya se nos acerca el café típico, que es el sábado 4 de febrero, su coronación que va a ser el domingo 12 en la FECPO y el curso que va a ser el 19 de febrero. Y ahora Carmen, ustedes como todos los años organizan el carnaval infantil, ¿qué es diferente va a tener este carnaval 2017? Bueno, hace 45 años que venimos organizando el carnaval y bueno, esperamos que la alegría de Ana Victoria le dé un toque especial y va a tener muchas sorpresas, ¿no Ana Victoria? ¿Cómo fue que la eligieron Ana Victoria? Bueno, Ana Victoria es una niña muy especial, es linda de corazón, excelente hija, estudiosísima, muy amiguera, ama los animales, ama su Santa Cruz querida, entonces dijimos Ana Victoria es la ideal. Claro, que sí, Ana Victoria es la ideal y es la reinita de todos los niños, comentame acerca de tu traje, ¿haberías pensado más o menos, tal vez ya lo soñaste, tu traje con mariposas, el que vemos ahorita? Pero después para tus presentaciones, ¿cómo te gustaría que sean? Para mis presentaciones me gustaría que sean, me gustaría que sean glamurosos. Glamurosos, glamurosos, como todas reinas, ¿no? Bonitos. Ya. Y cómodos. Muy bien, Ana Victoria quiere hacerle una invitación a todos los niños para que ya se inscriban y sean parte también de esta comparsita que la va a estar acompañando, ¿no? Sí. Háganle la invitación a todos los papás para que inscriban a los niños. Quiero invitar a todos los niños, niñas a que se inscriban a la comparsa Rotaritos. Hay que resaltar también, señora Carmen, que todo lo recaudado también es para un bien social, ¿no? Así es. Lo recaudado en este carnaval va a ayudar a la construcción de la casa acogida de las mujeres con cáncer de cuello uterino. Invitamos a todas las comparsitas que se inscriban en la calle Bolívar, número 548. Ya están abiertas las inscripciones, así que los esperamos para que tengan un lugar privilegiado los primeros que se inscriban. Claro que sí, pero en el carnaval, por supuesto, hay que bailar, hay que divertírsela. Tenemos a la reinita infantil, por eso le vamos a pedir que suban la música y que comience ya el carnaval y las actividades que tienen que ver también con la reinita infantil. Y que broma. Campa. Campa. Que viva el carnaval, carnavalero con tradición. Campa. Que viva el carnaval, de pura zeta y gran corazón. Campa. Que viva el carnaval, carnavalero con tradición. Campa. Que viva el trampa, de pura selva y del corazón